Y hablemos del ciclismo porque se realizó la prevuelta este año 2019 con al final un recorrido de dos etapas y esta es la salida desde Samayac a Quetzaltenango con la cual pues finalizó esta actividad con la participación de todos los equipos pues del máximo evento deportivo del año, la Vuelta a Guatemala que ya se viene y va a estar interesante la participación entonces de todos los ciclistas. Walter Escobar del equipo de Corabaños al final se convierte en el campeón de la clásica prevuelta 2019 luego de tomar ventaja desde el inicio de la cuesta hacia el premio de montaña en Santa María de Jesús conquistando también la montaña en Sunil, llevándose con honores la etapa reina y en el campeonato con un tiempo de 4 horas 39 minutos y 57 segundos. Este es el momento en cuanto a lo que fue la participación de Walter Escobar, ganador de esta prevuelta y ahora pues se aprestan para poder participar en la Vuelta Ciclística Guatemala. De hecho pues este día viernes 11 de octubre la presentación oficial del equipo de Corabaños y este es el momento donde gana Walter Escobar no sólo la etapa reina sino también esta clásica prevuelta organizada por la Federación Nacional de Ciclismo. El equipo de Corabaños hace su presentación oficial este día viernes con Alfredo Pacajá, Emanuel Rodas, Dorian Monterroso, Walter Escobar, Celso Pacajá y Julián Jack bajo la dirección técnica de Alejo Mazariegos. Su mecánico es José Ángel Poli, fisioterapeuta Eduardo Hernández. Así que interesante la actividad para el equipo de Corabaños. Ya en pocos días arrancará entonces la actividad, el máximo evento deportivo del año, la Vuelta a Guatemala. Escuchemos al campeón. Bueno pues primero que nada recibo un saludo de parte del equipo de Corabaños. Bueno pues contento con el trabajo hecho en equipo. Creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo de salida, controlando fugas, por ratos poniendo paso. Bueno pues hasta que se dio el momento de la fuga con mi persona. Ya venía Dorian adelante, Osdely y pues tratamos de hacerlo lo mejor posible. Mi persona pues me vine desde antes del cruce del zarco, conecté con Osdely y luego pues empezamos a trabajar. Osdely pues me traía ahí sí que prácticamente a rueda desde que lo alcancé hasta el nuevo palmar. Bueno pues ya de ahí decidimos lanzar ataques para ver cómo venía la gente. Y bueno pues logramos hacer un trabajo como equipo, como decía, controlando fugas, atacando adelante. Y bueno pues logramos venirnos y obtener el triunfo de esta etapa y también de la clasica. Lo que tratamos hoy es de, o fue de controlar desde el inicio, fugas, poniendo paso. Creo que de un 100 pues hicimos o estamos a un 90%, esperamos llegar al 100% o un poco más si se puede. Para poder buscar el triunfo de la vuelta otra vez. Y bueno, como le decía pues trabajar como equipo, como lo que somos, unidos. Porque uno solo no puede hacer nada, la unión hace la fuerza y esperamos demostrarlo.